Falleció aquí en Barranquilla el ex congresista conservador Roberto Gerlein Echeverría. Su muerte se produjo en la clínica del Caribe, donde se encontraba hospitalizado desde la semana pasada. En la unidad de cuidados intensivos de la clínica del Caribe, recibía atención médica el ex senador Roberto Gerlein. Su sobrino confirmó la noticia de su fallecimiento. Hoy se extinguió la especie, se va una generación de políticos donde nada más quedaba metido Roberto. Se fue en paz, se fue en paz con su familia, con sus amigos. Lastimosamente no vivió más, se fue en una época donde la Navidad se atravesa y causa mayor tristeza por razones obvias. El ex parlamentario líder del partido conservador fue hospitalizado por una infección urinaria. Sé que tuvo unas complicaciones renales, sé que tuvo unas complicaciones, unas infecciones. Y tengo entendido, pero no estoy seguro que tenía un cáncer en todo el cuerpo. Gerlein Echeverría llegó al Congreso de la República como representante a la Cámara en el año 1967. Once años después pasó al Senado. En 1982 fue ministro de Desarrollo Económico en el gobierno de Belisario Betancur. Fue gobernador del departamento del Atlántico, de mi departamento. Fue ministro de Desarrollo. Muchos proyectos de ley, muchas ponencias. El mejor orador que haya tenido el Senado de la República. Proyectos tan importantes como conferirles iguales derechos a los hijos fuera del matrimonio. Paz en la tumba de Roberto Gerlein Echeverría. Muy ilustrado, muy inteligente, brillante, con una capacidad legislativa, con una oratoria. Y desde el punto de vista personal como un tío muy consejero, muy buenos consejos durante toda su vida. Roberto Gerlein fue una de las figuras más importantes del Congreso de la República. Allí permaneció cerca de 40 años, pero decidió alejarse de la política. Desistió en el 2018.